A cada trabajador solamente le voy a echar un chirinin de comida y voy a aprovechar que nadie me está viendo, para el resto llevármelo para mi casa. Porque yo desde que llegue a mi casa yo no voy a cocinar y mis tres hijos tienen que alimentarse. Con eso está bien. Así de a chirinin. El jefe mío no se va a enterar de nada. Hasta demasiado. Así está bien. Bueno, ojalá Camila haya hecho algo bueno de comer hoy. Ojalá, porque a veces cocina cosas malas. Bueno, listo. Ahora el resto me lo voy a llevar para mi casa. Porque yo no voy a cocinar doble. Bueno, mujeres. Al parecer Camila preparó la comida buena como siempre. Vamos a ver. Oh, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Y este poquito de comida? No, pero así no. Juan, pero eso hace varios días que está pasando. Revisa la tuya, Chelo, para que tú veas también a ver si tiene mucha. ¿Será que tú no te habías dado cuenta? Si tú te puedes fijar, hasta los platos nos cambiaron, mira. De segurito que ese es el tacaño del jefe, que le da poco dinero a Camila, para que haga eso. Señores, no hablen del patrón así, señores. Que el patrón es un señor buena gente. Mire. Eres muy bueno. Deje de estar defendiéndolo, Chelo. O el patrón es familia suya. Ni familia suya, ni familia mía. Y lo que está mal, simplemente está mal. ¿Ustedes saben lo que vamos a hacer? Con ese poquito de comida, nosotros no vamos a aguantar hasta las 5, vamos a durar hasta las 2. Porque con eso, uno no se tapa ni una muela. No, y mira la cuchara que ponen, como que si uno se va a comer gran cosa. Yo te digo aquí, ¿verdad? Así no, así no, así no. El patrón se está pasando. Pero vamos a comernos esto y después nos vamos. Bueno, mi gente, miren el agua aquí, para que terminen de llenarse. Para que nos terminemos de llenar, Camila. Pero dime, ¿para eso tendríamos que beber ese poto entero de agua? Porque con ese ching de arroz que tú nos echaste, eso no nos dio para nada, nos quedamos igualitos. Bueno, Vanessa, yo aquí solo cumplo con cocinar lo que se me entrega. Y ustedes, por lo menos, deberían agradecer que aquí le dan desayuno y comida. Porque en otros lados, ni siquiera el agua dan. Camila, nosotros no estamos diciendo que usted tiene la culpa. Pero desde que llegue el jefe, desde que llegue el patrón, nos vamos a quejar con él nosotros cuatro. Bueno, yo te aconsejo que lo pienses dos veces. Piénsalo bien, porque si tú te quejas con el jefe, puedes perder tu trabajo. Ahí te lo dejo de tarea. No, es que no lo vamos a perder, porque es que nadie va a trabajar con hambre. Mi amor, dime mi vida. Mira, traje la comida ahí. Ah, pero te fue bastante bien hoy, mi vida. Y toda esa comida. Mira, ese jefe tuyo es una excelente persona. Trata entonces de cuidar ese trabajo, Camila. Pero claro que lo tengo que cuidar. Ahí la que mejor cocina soy yo y la que más hace rendir la comida. Ese jefe está contento conmigo. Ah, bueno, está bien, mi vida. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a llamar al niño. Debe de estar por ahí afuera. ¡Benjamin! ¿Está bien para que coman? Claro que sí, mi vida. Eso es lo que yo te digo. Ven, papá, ven. Mira, mi amor. Sí, yo voy a buscar algo aquí atrás. Así que darle la comida al niño. Y cuando vengan las dos niñas de allá de la escuela, tú haces lo mismo, ¿sí? Bueno, está bien. Y trae suficiente comida para que todos coman. Está bien, eso es lo que me gusta de ti, que tú siempre estás pensando en tu familia. Ven, Benjamín. Ve a guardar la tabla allí, ve, para que comas. ¿Y para dónde ustedes van? Ustedes saben que el trabajo es hasta las cinco y ahora que son las dos. Patrón, lo que está pasando aquí es que cuando nosotros fuimos a comer, había un chininín de comida. Y nosotros cuatro decidimos que no vamos a estar hasta las cinco con hambre. Pero, ¿cómo va a ser si yo siempre dejo suficiente alimento para que ustedes se sientan satisfechos a la hora de comer y me cumplan con mi trabajo? Escúchame, mi jefe, con lo que le voy a decir. Pero yo entiendo que usted no debería querer ganarse todo el dinero, tanto el dinero suyo como el de sus trabajadores. Pero, Dilegni, no me diga eso. Que yo siempre he dejado el dinero para que le hagan su desayuno, le hagan su comida a tiempo y también le den refrigerio. Así que yo he sido un hombre muy responsable con mis deberes. Patrón, mire, como quiera, ya nosotros nos vamos a ir. Porque, como le digo, fue un chininín de comida y nosotros no nos merecemos eso. Así que trate de usted resolver eso porque no vamos a estar pasando hambre por nadie. Está bien, está bien por el día de hoy, pero no se lo voy a volver a aceptar. Está bien, patrón, vámonos. Hoy se le voy a colocar dos guineitos y una sola rueda de salame porque mis hijos tienen que desayunar muy bien. Y voy a llamar a Abel para que lo venga a buscar porque él no hace nada. Ah, mira, claro. Con razón la comida no está rindiendo para nada porque es que ella se le está llevando toda para su casa. Está bien que ella tiene que alimentar a sus hijos, pero esa no es la forma. Dejándonos a nosotros sin comer, con hambre. No, así no. De alguna forma hay que buscar la comida. Bueno, yo creo que ya. Pero Camila, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que estoy viendo que tú le estás echando dos guineitos a los trabajadores. Ustedes estamos acostumbrados a echarle de seis a siete granos de guineo para que ellos se sientan satisfechos y tengan fuerza para trabajar. Sí, claro, eso yo lo sé, mi jefe. Lo que pasa es que yo le echo de dos en dos para que no se quede uno con más, otro con menos. Camila, échemele suficiente desayuno a los trabajadores porque ayer se me estaban quejando con la comida. Se fueron a las dos de la tarde cuando sabemos que el horario es hasta las cinco de la tarde. Eso seguro era que estaban a la ganas, mi jefe. Usted sabe que yo le sirvo el desayuno como va, como siempre. Bueno, que no lo tomen como rutina ni como costumbre, porque la gente se malacostumbra y después lo hacen como si fuera una ley. Entonces, solamente pase a eso, ¿eh? Está bien. A él quien le dijo que yo le voy a echar todos esos guineos a esos trabajadores. Eso es para mis hijos, para que coman bien. Eso es lo que se van a comer, dos guineitos con una rueda de salame. Wow, Vanessa, mira como tú lo dijiste, dos guineos y una rueda de salame. Es que yo te lo dije a ti, que eso está pasando hace mucho. Y yo le dije que por eso es que ella se está llevando la comida para su casa, por eso es que nos rinde. Yo le escuché cuando ella lo dijo. Así no se puede, así no. No podemos trabajar con hambre nosotros. Pero tú sabes lo que vamos a hacer. Vamos a sentar en una silla y esperar el jefe para cuando él llegue. Y no nos vamos a comer eso, porque nosotros no merecemos. Claro, él tiene que ver esto porque nosotros no estamos quedando con la misma hambre. Claro que sí, pongan eso ahí, pongan eso ahí, chelo. Vamos sentando hasta que venga el jefe. Casi se me olvida traer la máquina de fumigar a los trabajadores. Saludo. Patrón. Juan, aquí te traje la máquina para que fumiguen, la máquina de fumigar. Qué bueno que vino, porque está pasando una situación aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo lo veo sentado ustedes ahí, que están barajando. Yo no les pago a ustedes para que barajen, es para que trabajen. Señor, nosotros no estamos barajando. Agárrame ahí, Vanessa, por favor, que yo les voy a enseñar lo que está pasando. Mire, ¿usted cree que eso es desayuno para un hombre que va a trabajar el día entero? Desde las 7 de la mañana hasta las 5. Mire, dos guineos y una rueda de salami. Pero no es posible, porque yo pasé hace un rato y yo vi que Camila estaba sirviendo de hacer guineos por plato. Oye, Vanessa. No, patrón, yo vi claramente cuando yo he hecho dos guineos a cada plato y una rueda de salami. Y dijo que la otra comida y el desayuno, el resto, se lo iba a llevar para su casa, para sus hijos. Eso no es posible y nosotros aquí pasando hambre, trabajando. Eso es lo que está pasando, patrón, aquí. Necesitamos que usted lo resuelva o nosotros no podemos trabajar con usted entonces. Chicos, miren el agua aquí. Oh, jefe, ¿y usted no se iba? ¿Qué hace aquí? Muy bien, lo dijo usted que me iba. Pero gracias a Dios de que me devolví a traer la máquina de fumigar y así pude ver y darme cuenta de que en verdad los trabajadores tienen razón al quejarse porque usted no lo está alimentando bien. ¿Cómo así, jefe? ¿A qué se refiere si yo a ellos le he hecho suficiente comida? ¿Comida suficiente, Camila? ¿Cómo tú te atreves a decir eso? Si yo vi claramente cuando tú echaste dos guineos y una rueda de salami y también dijiste que ibas a llamar a tu esposo para mandarle el resto del desayuno a tus hijos, ¿tú crees que eso es posible? Está bien, Vanessa, déjeme eso a mí que eso yo lo resuelvo. Yo voy a resolver el problema. Es evidente, Camila, que los trabajadores tienen razones en quejarse porque no se les está dando lo suficiente para alimentarse, para que tengan buen rendimiento en el trabajo. Y así nosotros tener una buena, buena remuneración. Así es que recoja todo su aguare y retírese de mi finca. Tengo una oportunidad, jefe. Es que mi esposo no está trabajando y yo tengo que alimentar a mis hijos. Tengo tres. Sí, pero eso no le da a usted justificación para usted hacer lo que estaba haciendo. Usted debió decírmelo a ver qué yo podía hacer. Así es que váyase. Déjame una oportunidad, por favor. En diez días venga por aquí a buscar sus prestaciones laborales. Así es que retírese. Por estar tú de chivata, Vanessa. De chivata no, la verdad. Muchachos, discúlpenme, mil disculpas, le ofrezco mil disculpas. Así es que por lo que ha pasado, yo no sabía que esto estaba ocurriendo aquí en nuestra finca. Y veo que están disconforme. Siéntanse conformes, siéntanse contentos, que yo le voy a remunerar lo que ya ustedes perdieron y le voy a recompensar eso. Así que siéntanse bien, que con ustedes hemos crecido bastante. Así es que vamos a trabajar con amor y entusiasmo. Está bien, patrón, porque es la primera vez que sucede esta situación aquí. Vamos a trabajar porque usted es un hombre bueno. Usted sabe que a nosotros nos gusta trabajar, ganarnos nuestro dinero. Así es, cuente con nosotros. Y usted también conmigo. Usted sabe que sin nada. Usted sabe que usted es un hombre bueno, Usted sabe que usted es un hombre bueno, Gracias por ver el video.